Soy del Madrid y del Real El equipo más grande del fútbol mundial Vamos Karim que hoy tenemos partido Por eso tenemos que estar más unidos La grada y el césped, mismo motivo Son tus colores, son mis latidos He visto ganar malheridos Sangrar al escudo que siempre he querido Tener al estadio volcado contigo Y salir adelante buscando el camino Van trece y no para, parecen Miro la frontal y el francés aparece Callando al estadio como se merece Gritando a la radio la gente enloquece Vienen de la capital Jamás en la vida verás otra igual Y aquí vas al cielo por las castellanas Mirando al estadio más grande brillar Soy del Madrid y del Real 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 Suena la fe Ponemos el alma y la grada de pie Se siente a la vez El público salta en la grada de pie Vamos, no tiene rival Sale con toda la fuerza a ganar Dale, tú va contigo con todo perdido Y cámbiate el partido al final Soy del Madrid y del Real Soy del Madrid y del Real Soy del Madrid y del Real Ponemos el alma y la grada de pie, se siente a la vez, el público salta en la grada de pie. Real Madrid, Real Madrid, me pongo la camilla y empiezo a latir, Real Madrid, Real Madrid, minuto 90 animando por ti, Real Madrid, tengo la grada en el pecho y la puedo sentir, Real Madrid, porque la historia no acaba y la puedo escribir, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid.